Bienvenido, bienvenido. Es un lujo enorme tenerte acá. Un lujo enorme. Te emocionaste recién, te emocionaste. ¿Cómo estás? Contame... Dale, está bien eso. Tranquilo, vos con calma, vamos a... Dos. Ahí está, bueno. ¿Qué significa? Que no hay... Vamos a hacer el mismo sistema. Yo le cuento a la gente, vos tranquilo, tomate tu tiempo. Vamos a hacer el mismo sistema que usamos, que vos usaste el otro día en el Senado, cuando presentaste la renuncia. Estamos todos nerviosos, estamos todos conmovidos. Vino Juan, vino tu familia. Está acá Santi, está acá Lucas. Vos cuando quieras, le das play a eso y vamos haciendo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Si te parece bien. Y además te cuento, vos tranquilo, acomodalo. Tenemos un montón de saludos que grabamos con Juan. Tenemos saludos que lo van a sorprender mucho a este Don Bullrich. Quiero spoilear, pero no... Pero quiero sorprenderlo en vivo. Porque además tenemos saludos de dirigir... Ahí está Juan, ahí está Juan, que ayudó mucho para que esto se haga y le agradezco un montón a nuestro querido. Estás conmovido. Tenemos saludos de un expresidente de la Nación, tenemos saludos de un ministro de Educación, oficialismo, oposición. Ahí, Esteban, me parece que... Dale Juan, tranquilo. ¿Me vamos a play acá, querés, que te ayude? Dale. Estoy en paz. Una de mis preocupaciones cuando me diagnosticaron era no perder el foco, entender para qué me había puesto Dios esta prueba y lograr en consecuencia. Creo que estoy haciendo eso, que no quiere decir que no pasen malos días. Ayer fue uno donde la oscuridad me ganó, pero hoy no. Es día allá. Muy bien, está muy bien. Hay días en los cuales la oscuridad te gana y hay días en los que no. Y está bien el sistema, vos vas escribiendo y... Y te va traduciendo. Y te va traduciendo. Y esa es tu voz aparte. Eso le contamos a la gente, es la voz de Esteban, que fue tomando de diferentes discursos. Ahí está diciendo, vamos traduciendo, me emocioné. Claro, está hablando del clip que le pusiste al principio. Sí, fue muy emocionante. Y me emocioné de escuchar mi voz. Claro, claro. Te emocionó tu propia voz. Debo ser fuerte. Te emocionó tu propia voz. ¿Me contás qué es lo de hombres imprescindibles? Yo decía que para mí esa frase es de las más fuertes y de las mejores que le escuché a un político. Y estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué significa, vos tranquilo, vas acomodando ahí la respuesta, qué significa que haya hombres imprescindibles? Dale, a ver. Vivimos en un país demasiado personalista, donde el ego es un factor demasiado importante. Total. Lo verdaderamente importante es lo que se hace y cómo se hace, no quién lo hace. Hay que humillarse, entender que no somos más que instrumentos y cumplir con el servicio que nos toca. Y después dar paso a otros, nosotros estamos de paso, las ideas quedan. Cómo me gustaría que esto lo escuchen todos, ¿no? Cómo me gustaría que esto lo entiendan todos. Nosotros estamos de paso, lo importante son las ideas. Yo no voy a meter a nadie acá, ¿no? Pero qué importante. ¿Y por qué crees que en Argentina esperamos ese liderazgo mesiánico? ¿No? Ese liderazgo mesiánico que siempre nos salve. Lo digamos. Sí, tranquilo. Vos tomaste todo el tiempo el mundo, porque acá nadie nos corre y estamos como en una charla de amigos. Yo acá estoy viendo cada una de las respuestas. Porque los políticos hacemos nuestras campañas diciendo que hay un líder mesiánico que nos puede salvar. Claro. Armamos relatos épicos que nos endiozan, pero la verdad es que no podemos solos. Necesitamos la ayuda de otros y hay que aprender a pedirla. Cuando aprendamos a ser más humildes, a pedir a duda y a decir la verdad, vamos a construir una política más sana y una sociedad mejor. Totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo más importante en la vida para vos? El amor. En todo este tiempo aprendí a dar y a recibir afecto como no me había pasado en toda mi vida Y es algo impresionante Sin el amor de mi familia y el amor a Dios no hubiera podido Está la familia, sí, sí ¿Estás ahí? No, no hace falta mostrarla Pero quiero decirte que es una leona A mí me gusta, se puso de moda esa palabra Pero yo la veía el otro día agarrándote la mano Qué mujer, mira, me voy a improvisar una respuesta Qué mujer admirable que tenés Esteban, la puta madre Qué va, qué va Yo la veía el otro día agarrándote, es una fuerza impresionante Mi admiración absoluta Absoluta por vos, ya sé que no querés, ya sé Pero solamente decirte eso Admiración total por mujeres como vos En serio Esto, esta foto el otro día A mí me parece extraordinario De hecho pusiste en tu whatsapp la foto de la mano Porque habla un montón también de lo que es la familia, ¿no? Ahí está Esteban escribiendo Vas a ver Yo quiero ayudarte con esto, a ver Estoy tranquilo Mirá Si supiera lo voy a ver ¿Querés darle play? Hay que seleccionarlo ¿Lo seleccionamos? ¿No? No Me cago a pedo Te cago a pedo No, salí Es un ángel que me mandó la virgen y que me sostienen Es un ángel que me mandó la virgen y que me sostiene Un ángel que me mandó la virgen Impresionante Impresionante Bueno, te voy a hacer otra más Y ahora te vamos a pasar algunos saludos Te vas a emocionar Sí, ya sé que te vas a emocionar Bancatela viejo Te la tenés que bancar ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Como alguien que quiso traer paz Construir una sociedad en paz Es un prerequisito para salir de la pobreza Sin paz no hay desarrollo Y sin justicia no hay paz Muy bien Está muy bien Es un buen mensaje Muy buen mensaje ¿Querés que te sorprenda con algunos saluditos? Dale, arrancá por el que quieras Vamos Esteban Burrich es un ser humano extraordinario De valores muy profundos Sanos Comprometidos Que ha sabido también ser un malabarista Porque de esos valores él ha combinado Un profundo amor y compromiso por su familia A sus amigos y por su trabajo Es sensible Inteligente Y hoy es un testimonio Un sinónimo de vida Que nos está marcando a todos Y está dejando un mensaje Muy profundo Muy profundo Para que todos repasemos de vuelta Para qué estamos acá Para qué nos metimos en política Todo eso es Esteban Burrich Bueno, bien Bien Es un lindo mensaje El de Mauricio Macri ¿Lo querés? Medio hincha pelota, ¿no Macri? ¿Eh? Claro, es un chiste Es un chiste Es un chiste Dijo que sí, automáticamente Bien 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 Hablemos de tus hijos Decime cualquier cosa que quieras que tus hijos sepan para siempre Tranquilo, o sea, agarra los anteojos Yo te ayudo, vos lo que quieras Pero él puede solo Él puede Ahí está Si no me caga pedo No, pero dejando que él puede Ahí está Este es un lindo mensaje para tus hijos Ahí está, perfecto Que su papá los ama más que a nada en el mundo Y ser su padre es la felicidad más grande que me podría haber tocado Y que si siguen su corazón nunca van a derrar el camino Está muy bien Lo saben, vos sabés que Vos sabés que lo saben Lo saben, lo saben, lo saben Quédate tranquilo que lo saben Que su papá los ama más que a nada en el mundo Y ser su padre es la felicidad más grande que me podría haber tocado Y que si siguen su corazón nunca van a errar el camino Está muy bien Algo parecido te enseñó No seas malo, no me hagas llorar No seas boludo Me hagas llorar Ahí está Algo parecido te enseñó tu viejo Lo mismo Lo mismo Y papá te querían Lo sé Muchísimo Yo sé que vos sabés Le voy a contar Mientras escribe Esteban Que yo me acuerdo Yo también No expliques, no expliques Dejame tranquilo Déjame leer Déjame leer Yo también Esto no está en el libreto Pero yo me acuerdo cuando Cuando él estaba en Canal 26 No sé, 2005 Vos eras diputado Algo así Yo era productor No era un gran momento De mi viejo Y vos le Yo te decía Dale, andale El viejo A las 8 de la noche Y vos le ibas siempre Descansé Escansé 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 Caso Escansé Totalmente Caso Escansé 2004-2005 Fue parte de la investigación Totalmente Pero lo que yo te digo Es que era Meio flojería En ese momento De mi hijo Y vos le ibas siempre Vos le ibas siempre Dale Esteban El tipo Iba siempre Vos estabas en Recrear Creo que en ese momento ¿No? Estabas con Con López Murphy Mirá Es muy lindo No nos corran Déjennos tranquilos Es una chava nuestra Qué lindo Totalmente Ponelo, dale A los que me dieron cariño Trate de devolverle lo mismo Y me parece que es mucha gente Que le diste cariño Porque te están Te están devolviendo Mucho, mucho cariño Bueno, volvamos a las preguntas Tu compañera definitiva Que le da vergüenza Contame lo que quieras hablarme De tu compañera De tu compañera definitiva Es muy lindo lo que va a ver Yo no spoile Quiero spoilear Pero no Dale Ah, no pasa nada No pasa nada Tranquilo ¿Querés que te ayuden? Sí Si no, pues me reta No quiero Tienes todo armado Está muy bien Mientras Ahí lo voy a buscar Mientras tanto Pongamos el El segundo saludo Dale Y ahora le voy a preguntar Por Mario Eugenio Dale Conozco a Esteban No hay No hay Ni va a haber Un mejor país Sin una mejor educación Esteban es una gran persona Es un gran padre Es un hombre de familia Y realmente se lo quiere mucho Bueno, el abrazo para Daniel Adal Que también manda el mensaje Y mientras acomodamos eso Es algo muy interesante Lo que vamos a mostrar ahora No es común Que kirchneristas Hablen bien de macristas Macristas Hablen bien de kirchneristas La grieta Se ha devorado Absolutamente todo Sin embargo Sin embargo Varadel Con lo que también Es criticado En este canal En este programa Tuvo un gesto muy noble Roberto Varadel Hombre de Zuteba Que tuvo sus duros combates Con el señor Esteban Bullrich Y con tantos ministros Dijo esto Mirá este saludo Esteban Bullrich Es una persona A quien respeto No solamente de ahora Desde que fue Ministro de Educación Porque Como ministro Y más allá De las diferencias Que tenemos Sin duda Siempre fue una persona De diálogo Y además Hoy lo admiro Por su actitud Frente a la vida Muy bien Parecido a lo del otro día Todos se levantaron A aplaudir también ¿No? Digo Hay un reconocimiento Que es generalizado Bueno, no todos Pero la gran mayoría Casi todos Casi todos Un reconocimiento generalizado Me parece Sobre todo De ideas previas Y digamos Que siempre hemos Digamos Esteban Mostró una compostura Igual Y esas ideas ¿No? Varadel te quiere Che Varadel te quiere A ver Milagro No, para que vamos a responder La pregunta que le habías hecho Era por la compañera definitiva Tu compañera Eugenia Tu compañera definitiva Dale María Eugenia María Eugenia es el amor De mi vida Además es un ángel Y no lo digo Metafóricamente Casarme con ella Fue la mejor decisión De mi vida Y hoy es quien me ayuda A no errar el camino Y estar en paz Muy bien Hermoso Volvimos a ponerla La foto de recién Perdón ¿Cuántos años de casados? Hincho Hincho ¿Cuántos años? 22 22 22 Muy bien Muy bien Esto Esta foto para mí Habla un montón Habla un montón Habla un montón De cómo sos vos también Y cómo es ella Y de cómo Cómo se bancan En momentos difíciles ¿No? Bueno, a ver Contame de la Fundación Esteban Bullrich Porque Vamos a sacar algo lindo De todo esto ¿Qué es la Fundación Esteban Bullrich? ¿Para qué sirve? Ahora te voy a preguntar Por el ELA Lo que te está pasando a vos ¿Mabú? Dale Es un instrumento Para ayudar a la gente Con ELA Para conectar A las personas Que quieran hacer Su aporte Para que la enfermedad Se atraviese Con menos dolor También estamos Trabajando en proyectos Para traer tratamientos Experimentales Y en conseguir Financiamiento Para investigación Es una enfermedad Más común De lo que se cree Hay que enfocarse En estudiarla Está muy bien Está muy bien O sea Hay que investigarla Por eso yo Cuando te escribí Hace un tiempo Estabas en el que Vos me mandaste un mensaje Estabas en Estados Unidos Con esto Con este tema Estabas dedicándote A investigar A buscar Bueno Ojalá que Que esto sirva ¿No? Que esto sirva Para Para que Para que se investigue más Me pude A ver ¿Te pudiste reunir? ¿Te pudiste reunir? Te pudiste reunir Con varios Ahí en Estados Unidos Seguramente Expertos Ah Con varios expertos Claro Y ahora te voy a preguntar ¿Qué es el ELA? ¿No? Este Y también te quiero preguntar ¿Cómo ¿Cómo influye la fe en tu vida? Porque sé que sos un tipo Muy Muy creyente Muy creyente Incluso te voy a preguntar Si hablas con el Papa Francisco Me pude reunir Con varios expertos En ELA No, no No estoy apurado Y ya estoy Conectando Muy bien Médicos Ajá Argentinos ¿No? Y sí Bueno, lo bueno de esto Es que se vuelve visible Un tema que Que no lo era En la Argentina ¿No? Estás conectando médicos de acá Con médicos de allá Con médicos de allá Perfecto Con médicos de Estados Unidos Ahí está Perfecto Lo hace perfecto este Y de Israel Ahí está Ah, muy bien Con médicos de Estados Unidos Con médicos de Israel Y de Japón Me pude reunir Con varios expertos En ELA Y ya estoy Conectando médicos argentinos Con gente de Israel y Japón ¿Quieres más saludos? ¿Eh? Golpe bajo Me ponés cara De que te estoy dando golpe bajo Te quieren hacer llorar No caigas en atrás Dale, dale A ver Yo a Esteban Lo conozco hace 30 años Que nos juntábamos Y ya charlábamos De nuestros sueños De colaborar con este país Soñar por un país mejor De participar Siempre tenía también Esta pasión por la educación Que fue su, si querés Su sueño, ¿no? Y la verdad que es un gran trabajo Acá en la ciudad Y también a nivel nacional Esteban es puro compromiso Un tipo bien intencionado Realmente un lujo Un ejemplo Y para mí es un Un placer enorme ser su amigo Siempre coincidimos con Esteban En la búsqueda En la necesidad De un acuerdo más amplio En la búsqueda de consenso En un tipo de diálogo Siempre lo es Y tiene mucho para dar Mucho para dar Desde la sensibilidad Que genera su situación Tiene para dar un mensaje Siempre en esta dirección Del diálogo Y yo creo que él puede ser Uno de los artífices En la Argentina De promover este diálogo Que tanto nos ha costado Así que yo tengo Mucha expectativa A lo que Esteban Pueda colaborar en esto Estoy convencido Que va a ser un gran aporte Bueno, gracias Horacio Gracias Horacio Rodríguez En la red trata también Por el mensaje En todos lados Tenemos gente del macrismo Gente del kirchnerismo Pero tenemos amigos Amigos de Esteban A ver Esteban para mí es Servicio Que es algo que Creo que todos En la política Deberíamos recordar Todos los días Que nuestro trabajo Es servicio Por eso miles De personas En la ciudad En la provincia Tienen su celular Porque a cada pueblo A cada ciudad A cada lugar que fue Siempre te deja Su celular particular Para que lo llamen Cuando lo necesitas Esteban es también Ese que cuando Estaba embarazada De Pedro De mi último hijo Y no podía asumir Un cargo de responsabilidad En el gobierno De la ciudad Porque quería pasar Tiempo con él Me dijo Yo te curo El tiempo que haga falta Para que puedas Estar con tu hijo Esteban es también El que cuando estaba Haciendo el trabajo Con el que había sonido Toda su vida Que era ser Ministro de Educación Nacional Y le pedimos Que fuera candidato A senador Por la provincia De Buenos Aires No deudó un minuto En decir Estoy Y recorrió Toda la provincia Y aprendió A quererla tanto Que le está dejando El legado De un libro Con una propuesta De reforma estructural Eso es Esteban Esteban es el que pone Los intereses Del conjunto Por encima De sus aspiraciones Personales Y eso En un momento Como este En la Argentina Es de un enorme valor Y de un enorme ejemplo Eso es Esteban Gracias María Eugenia Muchas gracias Pero para Le va a contestar A la reta Nos conocemos Hace casi 40 años Se le caigo Un azote a Horacio Quiere ser más joven Muy bien Muy bien Muy bien Se hace el canchero ¿Cómo decís vos? ¿Quién es que se viste? ¿Quién es que viene a Steve Jobs? ¿Quién es fanático de Apple? Cualquier cosa Se viste Se viste Se viste Decirle que se viste Bien Como político Profesional Viene el chirlo Viene el chirlo A la reta No lo podés creer Alfredo Leuco viene acá No lo podés creer ¿No? Le estamos dando Un chirlo a la reta Con Esteban Bull Por lo mal que se viste Pues se viste mal Gran amigo Gran amigo Gran amigo Gran amigo Bueno Hablando de un gran amigo Ese que está ahí ¿Lo conocés? ¿Qué sé? ¿Es un buen amigo? Dale Ponelo Y ahora le contesta Dale Nos conocimos hablando de educación Yo haciendo televisión Y vos pensando Un país mejor para todos Me acerqué a vos por curiosidad Y me quedé por admiración Sos un maestro Para mí Me enseñaste a pensar la educación Y a entender la política Además sos un gran padre Un gran amigo Un pedagogo de corazón Un político distinto Y sabés de mi profunda admiración Por vos y por tus ideas También admiro ahora Cómo estás llevando este momento Sabés que estoy a tu lado Y te quiero agradecer Que hayas venido hoy al canal Y sabés que siempre voy a estar Junto a vos Para lo que necesites Te quiero Esteban Muy bien Muy bien Muy bien Juan Cruz Gran tipo Juan Cruz Gran tipo Juan Cruz ¿Querés decir algo? Tranquilo A ver Te va a gustar Lo extraño mucho a Juan Y me enseño mucho Él enseña mucho Es una persona que enseña Enseña mucho Joven pero Enseña Enseña cosas lindas Enseña a vivir Es una gran persona Juan Ahora hacemos un saludito más Muy generoso Muy generoso Muy generoso ¿Qué es la fe en tu vida? ¿Me querés responder eso? Y después te voy a preguntar Buscarlo tranquilo Esa, la nueve La nueve Está muy bien Está muy bien Hicimos Está bien lo que hicimos Para que pueda responder Todo Ahí está ¿Qué es la fe en tu vida? Está bien que agregues Mi norte Mi sostén Y mi guía Y mi norte Mi norte Ahí viene todo Mi norte ¿Querés para que le hagamos play? Ahí está Mi sostén Y mi guía Y mi norte Está muy bien Bueno Poneme a Fernan Zaguer Que también mandó Su saludo Al querido Fernan Y ahora te voy a hacer una preguntita más sobre Lela Si estás de acuerdo Dale Hola Esteban Yo no recuerdo un mensaje Como el tuyo ante el Senado Que haya conmovido tanto Y tenido tanta repercusión Por las redes Circulando De celular en celular Fue el mensaje de un estadista Y creo que fue posible Por dos razones Porque fue un llamado a la concordia Muy a tu estilo Amigable Despojado Simplemente Exhortando A hacer el bien Tendiendo puentes Entre propios y ajenos La nación lo publicó completo Es decir Textual Tanto en su versión web Como en el diario impreso Y creo que Todos Nosotros y los lectores Lo estamos muy agradecidos Te mando un gran abrazo Muy bien Muy bien Fernan Muy bien La verdad Muy bien Está bien que haya publicado El discurso completo Porque Nos cruzamos en la final Lo respeto mucho ¿En la final? La final de la urba ¿No? En la final de la urba Ah, lo de Cuba Lo de Cuba Claro Poneme esa imagen Poneme esa imagen De recién Claro, porque es rugby Fernan ¿Viste que esto es todo grandote? Ahí está Está muy lindo Está barrito Lindo barrito ese Medio polémico ¿Cómo medio polémico? Está loco ¿Es tu mujer o tu hija? ¿Tu mujer? ¿Cómo? Muy emocionante Es impresionante Y después poneme también Por favor Ahora va Poneme lo del otro día En la casa Que lo estaban esperando Él sale Del Senado ¿No? Renuncia Y va a la casa Yo no sé si fue sorpresa O no fue sorpresa Pero Lo estaban esperando Ahí los vecinos Un montón de vecinos Pero eso habla Dale Ponelo Dale Está hermoso, está hermoso. A ver, dale, ponelo. Lloré mucho. María Eugenia está también que parece mi hija. Estás re enamorado. Estás muy enamorado. Estás muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Me encanta eso. ¿Querés decir algo? Pará, pará. Le toqué el punto D. A ella no le gusta, no le gusta, no importa. No le spoileé. No spoileé, no spoileé. Dejame tranquilo, déjame leer. Yo quiero leer solamente. ¿Tras qué es ansioso? Imagínate. Ah, mira quién habla, que yo soy ansioso. Dale. Upa. No, upa. No, no es nada malo, no es nada malo, no es nada malo. No, mira, pero... Ah, no. Tensión pronto. Tiene tensión, pero termina bien. Yo solo eso. A ver, dale. Discutimos ayer y me banca siempre. Ah, está muy bien. Discutimos, pero me banca siempre. Te está pidiendo perdón públicamente. Pero además, ¿quién manda? Vos tenés claro quién manda. Manda en ella siempre. Siempre manda en ella, en todo, en todo, en todo. A ver. Perdón, amor. Quiero saber qué pasó. ¿Lo perdonás? Se mandó una cagada. Algo hizo, pero ya está, te pidió perdón. Te pidió perdón. Estabas de mal humor. Estabas en un mal día. Estabas en un mal día. Nos pasa a todos. Todos tenemos un mal día. Nos acomodan un poquito en casa y listo. Y todos igual. Bueno, ¿cuántos años en política? Volvamos a tu pasión por la política. Y mientras prepara, un saludito más. Dale. Esteban se comprometió en el 2002. Dejó todo y dijo, quiero trabajar por la patria, quiero trabajar por el país. Y se metió con todo y se puso a estudiar educación. Antes tenía una empresa, era otra vida, quizás más cómoda. Y tomó esta decisión. Y recuerdo un día, como el otro día, que fue duro. Me tocó a mí, al lado de él, siendo los dos Bullrich, decirle, Esteban, tenés que dejar la banca. Él era diputado como yo. Estábamos en el número justo. Estábamos en el número justo. Nos faltaba uno para tener mayoría. Era en el momento de la 125. Y entonces, Esteban nos llama a Mauricio para ir de ministro de Educación. Esteban estaba con un problema personal de su hijita más chiquita. Y le agarró mucho miedo, como papá. Cinco hijos. Le agarró mucho miedo de decir, pero, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar. Y si mañana a Mauricio no le gusta como soy como ministro, ¿qué hago? Estoy con mucha angustia. Y yo le dije, tenés que elegir uno a otro, porque estamos justos. No podemos tener una banca libre, ¿no? La racionalidad versus la vida. Y él dijo, bueno, pues voy de ministro. Y nosotros le dijimos, no te preocupés, Esteban, que no te vamos a dejar solo. Y ahora él tomó esa misma decisión. Decidió dejar su banca, porque sabe que para... La patria, para el país, para la institucionalidad, es importante. Y él se siente flojo, aunque tiene una fuerza interna nunca vista. Por eso yo le vuelvo a decir de nuevo, Esteban, no te vamos a dejar solo. Gracias. Muy lindo. Muy lindo. Es tu prima, ¿no? Tu prima lejana, me decías recién. Prima lejana. Muy bien. Alcona, ¿eh? Alcona. Ah, terrible. Demasiado alcona la patria, ¿no? Terrible. ¿Le damos play? Dale play, dale play. A ver, dale. Casi 20. Cuando empecé, creo que vos no habías nacido. No, tampoco soy tan pibida. Yo le había preguntado cuántos años en política. Casi 20, casi 20. No, yo tengo 36. ¿Está chiquito parezco? Gracias, igual. Fue un piropo, fue un piropo. Bueno, vamos a hacer los últimos dos, tres. Saluditos para Esteban. Y después las últimas dos, tres preguntas. Está Débora, está Juan, está Leuco. Estamos todos acá. Hay un clima fuerte, ¿eh? Hay un clima fuerte. Muy fuerte. Un saludo más. ¿Te bancás? Dale, vamos. Quiero reconocer en Esteban Bullrich, un ser humano altamente sensible. Un hombre que ha generado siempre una relación de respeto y de amistad. Y quiero expresarle esta noche mi afecto, mi solidaridad. Y que valoro mucho las palabras que él invirtió sobre la necesidad de superar las diferencias y la unidad de los argentinos. Bueno, tiene corazón, Pichetto. Nosotros pensábamos que no, que era un autómata. Acabrimos que es un sensible. Es un sensible. En el fondo tiene... Costó, pero... ¿Te querés decir algo? ¿Te querés decir algo? Ahora vamos con un saludito más. Pero quiero ver qué le responde a Pichetto. Y esta también. ¿Qué aprendiste de la política? Quiero hacértela también. ¿Mirá? Yo no sabía eso. Yo tampoco. Mira, va a sorprender la respuesta. Ah, claro. Claro, ahora. Le va a gustar a Pichetto esto. Está muy bien. Está bien. Antigrieta. Es un mensaje antigrieta. Es un mensaje antigrieta muy lindo. Claro. Porque voy a darle contexto a la respuesta que va a dar ahora Esteban. ¿Cuántos años, Pichetto, senador? Doscientos. Quinientos años. Quinientos años. Más o menos. Dale play. ¿Qué es el bloque de Kineristas? Dale play. Dale, Lucas. Pues yo voy a hacer cagada. Voy a mandar. Entonces. No, ahí. ¿Quién es la... Pará. Yo te selecciono. Ese. Esto, ¿no? Arriba. Ahí está. Ahí. Dale play acá. ¿No paraste? ¿Selecciono esto? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Como dije el otro día, fue mi maestro en el Senado con Fede, pero lo hizo siendo del bloque opositor. Eso. Claro. ¿Ves? Ese mensaje está perfecto. Él fue tu maestro en el Senado, aún siendo del bloque opositor. Del bloque kirchnerista en ese momento. Del bloque kirchnerista, ¿no? Porque él fue 12 años en el jefe bloque kirchnerista. Y vos lo veías ahí, con todas las diferencias que seguramente tenías, con todas las cosas que le marcamos a Pichetto, y aprendiste de él. Bueno, ¿ves? Este es un lindo mensaje. Se puede aprender, aún pensando diferente, aún con todas las diferencias enormes que uno tiene con Pichetto. Último mensaje, dale. El último. Me ayuda. Hola, Esteban. Sabés que te aprecio y te quiero mucho a pesar de las diferencias. Como lo hicimos el año pasado, cuando nos juntamos y propusimos trabajar algunas cosas en común, diríamos, con diferentes visiones, pero entendiendo que la gestión era muy importante y en eso coincidíamos. Así que quiero agradecerte también que cuando necesité una mano te tuve. Y eso vos sabés que siempre te voy a estar eternamente agradecido. Y quiero decirte que sé de tu valentía, de tu coraje, de tu interés para seguir adelante. Así que no aflojes. Estoy seguro que no vas a aflojar y sé que podés contar conmigo, vos y tu familia. Bueno, gracias, gracias Florencio. Ves, pusimos... Gran dirigente de los que luchan contra la grieta. Sí, claro, claro que lucha contra la grieta. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, te vamos a agradecer. Llegó un momento fuerte para todos nosotros. Yo de verdad estoy muy agradecido que hayas elegido este canal, este programa, este amigo que tenés ahí, que es Juan, que tuvo mucho que ver con que vengas acá, para que podamos charlar un poco. Tu familia, que te lo vuelvo a decir, te lo admiro muchísimo. Tu mujer que te banca muerte todo el tiempo. Tu mujer que te banca. Tus hijos, tus hijas. Está, mirá, está ritondo allá. Está todo el estudio acá. Qué cuadro. No pasa. Che, ahora vienen, loco. Nunca vienen cuando estoy acá. Gracias. Mirá, está toda la nación acá mirando, admirándote. Decir lo que quieras decir como cierre, yo lo único que te voy a decir es que te admiramos profundamente. Te admiramos, te queremos y vamos a estar acompañándote siempre. Escribí tranquilo el final que vos quieras, lo que vos quieras decir y propongo, si les parece bien, un cierre para lo que vos quieras. Obviamente, ya sé, ya sé, acá me dicen. Ah, está bien eso. Yo te voy a preguntar qué es la ELA. Y está bien, eso es muy importante. Esto es lo que vamos a hacer ahora es lo más importante de la entrevista. Así que, perdón, nos vamos a pasar dos minutos, pero esto es lo más importante de la entrevista. Cuando vos quieras. Tranquilo, tranquilo. Loisami le damos play. No, tranquilo, porque este es el mensaje que yo quiero que mandemos a todos. ¿Qué es la ELA? ¿Cómo se puede combatir? En palabras de Esteban Bullrich y qué siente él con lo que le está pasando. Tranquilo, tranquilo. Está perfecto. Vale todo el tiempo del mundo esto. Yo no sabía. Esto está bien. Que nosotros nos tomemos el... No pasa nada. El tiempo que haga falta para que él diga lo que es la ELA. Para mí esto es lo más importante. Ahí está. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y ayúdenme a que no se pierdan los dos mensajes más importantes que podemos superar la grieta. Y que la ELA tiene cura. Solo falta más plata en investigación. Más plata en investigación. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a hacer una cosa. Te vamos a aplaudir porque te admiramos y te queremos. Aplausos. corte, dale, corte. ¡Gracias!